¿Qué es la publicación diaria de datos? Que no solo el gobierno, sino académicos, analistas independientes, podamos estudiar la epidemia, podamos verificar los resúmenes o las tendencias de las que habla el gobierno federal e incluso poder generar otro tipo de análisis e incluso interpretaciones distintas o complementarias a las que hace el gobierno federal con esas cifras. Entonces, esas cifras, los datos abiertos de casos COVID confirmados o estudiados en México han sido muy útiles y todavía van a seguir siendo útiles para estudios posteriores y terminar de entender cómo se desarrolló el fenómeno de la epidemia en México. Del mismo modo, por eso es que yo solicito que también se tenga acceso a datos abiertos de forma diaria y permanente respecto a la vacunación contra la enfermedad COVID-19 en México. Porque también vamos a poder aprender muchísimo acerca de las personas. Es decir, los datos hoy en día son, valen oro, son una mina de oro para poder entender y estudiar fenómenos de esta forma. Entonces, si ya se está haciendo un esfuerzo de capturar mucha información de tantos mexicanos que va a haber que vacunar, se puede aprovechar eso para recabar todavía más información, poder cruzar la información de la vacunación con los casos y tener una mejor idea del desarrollo de la epidemia en México. Yo pensaría que podría ser algo similar a los datos abiertos de los casos estudiados de COVID-19, es decir, que se intuye al menos variables, algunas variables respecto a cada persona vacunada, puede ser una clave única de identificación sin datos personales, como se hace con los datos abiertos de casos estudiados, que intuye a la entidad y municipio de residencia del vacunado, su edad, su edad, su sexo, la institución que le brindó la atención, si existe embarazo o no, si se identifica como indígena o no, si tuvo y se alivió previamente de COVID o no, si tuvo COVID-19 y fue paciente ambulatorio o hospitalizado, cuál es el fabricante de la vacuna que recibió cada persona, indicación de si es primera o segunda dosis o si fue de dosis única, la fecha de vacunación, tanto de primera dosis como de segunda dosis, de ser el caso, si tiene o no historial de alergia severa, si tuvo o no un evento supuestamente asociado a vacunación e inmunización, es AVI, las famosas reacciones que pueden tener pocas personas, y si fue un AVI, pues indicar si requirió o no hospitalización y si tiene o no comorbilidades, las mismas que se han estado monitoreando, como diabetes, EPOC, asma, inmunosupresión, hipertensión, enfermedad cardiovascular, obesidad, enfermedad rena crónica, taberiquismo u otra. Y esto nos permitiría todavía enriquecer más el análisis de la epidemia en México. En otros países esa información va fluyendo de distintas maneras o en distintos momentos. Sé que decir que en el caso de México es un caso excepcionalmente bueno en cuanto a la cantidad de información que han ido dando desde el principio. En otros países sí encuentran una información, quizás no con tanto detalle de momento, aunque después seguramente se tendrá. Entonces, en ese sentido, pues no, así como puede uno ser muy crítico de la estrategia que hace el gobierno de la epidemia, sin duda algo de aplaudirse es esta política de datos abiertos tan abiertos, y en ese sentido, pues si bien no todos los países lo están haciendo, pues por qué no México puede ser de los que destaque en algo bueno en cuanto al flujo de información respecto a casos y ahora en cuanto a vacunación. Sería importante ya tener listo o tener acordado que va a haber esos datos, es decir, eventualmente va a haber, se supone que ya está, la próxima semana ya llegan algunos cargamentos adicionales, pero eventualmente eso se va a dar. Entonces, en el momento que se dé como se dé, sería muy valioso, muy útil, muy transparente, comenzar a podernos reportar, pues no solo de las pocas vacunas que ya se aplicaron, sino de las que sigan, porque se van a aplicar y poder ir dando seguimiento, porque ahorita en las conferencias despertidas de la Secretaría de Salud, pues nos presentan unas gráficas y nos dicen que se pusieron tantas vacunas, pero no hay contra qué validar eso, ¿no? Por ejemplo, de las gráficas que presentan de casos confirmados, estimados, todas esas gráficas yo las puedo reconstruir o reproducir con los datos abiertos, es decir, así yo puedo verificar que efectivamente lo que ponen en esas gráficas tiene que ver con los datos abiertos. Del mismo modo, pues para poder validar las pocas o muchas vacunas que dicen que están poniendo, pues necesitaremos también tener datos abiertos de vacunación. Gracias por ver el video.